muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver las tortugas ninja la venganza de thrider vamos a ver el modo en modo historia vale vamos a hacerlo de historia y me veis con diferente camisa ahora y en transmisiones más tarde es porque lo voy a grabar todo junto pero probablemente no lo grabé todo seguido que es diferente os he subido ya cuando lo estéis viendo quizás ya habré subido los primeros impresiones los primeros pasos y demás pero ahora voy a empezar a grabar lo que son eliminar niveles de poder voy a voy a conservar los niveles de poder y voy a ponerlo en modo en modo aceptable un nivel un nivel medio vale y vamos a pasarnos el juego el nivel medio y ya está ahí como y como siempre a mí me gusta mucho michelangelo pero podría darle a donatelo aunque splinter voy a ir con donatelo con michelangelo perdón oye que dicen en las noticias buenas tardes new york o vuelvo a dar la bienvenida a las opiniones de bernon lo de mi opinión siempre está más clara que el agua en el programa de hoy hay un regalo para mí está pasando promesa el tigre regalo vivo bip que hay nuevo york interrumpimos este programa para traeros caos la estado de la libertad va a tener un cambio de luz para tener mejor aspecto que nunca no dejéis de ver el jefe infiltrado de vivo para contemplar su debut o el pie qué narices tenemos que ir al car 6 no he puesto la intro del juego porque sarta la porque sarta oficialmente la que es la banda sonora y no quiero que dotemu no quiero que nickelodeon no la reclame vale no quiero que me reviente el copyright así que por eso no he por eso no he por eso no he puesto la intro vale no por otra cosa vale este nivel cada nivel me lo voy a ir explicando cada nivel tiene unos desafíos implícitos vale que podremos verlo aquí no si cada nivel tiene un desafío implícito y bueno no dan nada yo creo que no nos dan nada pero pero hola os estoy explicando cosas loco vaya ganchaco me ha pegado loco vale para que intento ni a la que hay mucha gente vale esto hay que abrirlo esto es un secreto digamos creo parece a una zona como de me nos van a habilitar vale vamos lios hay trofeos que van a ser bastante difícil ellos vale retratamos no joder como ha aparecido sabes y es una cuchara de miedo y parece que te clava un hay un trofeo de romper hay un trofeo de romper muchas cosas así que bueno este trofeo si lo vamos a sacar en breve como me ha roto me encanta más vamos a ver vamos a ver creo que el nivel sube el nivel del personaje sube en base a la cantidad de enemigos que mates cada 100 enemigos vamos a comprobarlo ahora cada 100 enemigos creo que nos sube cada 100 enemigos que yo mate nos sube ahí está efectivamente cada 100 enemigos cada 100 enemigos subimos un conseguimos un punto de nivel de habilidad digamos vamos a ver vamos lios vivo oh me cago en la leche bueno me da igual no te cueles se está haciendo complicada la cosa tío ahora sí vale si acabáis con pulsando la i pero el enemigo os da un logro lo que pasa es que no me sale porque yo ya lo he hecho en el primer episodio let's go seguimos ya os digo vamos a hacer vamos a grabar de manera completa toda la historia quizás me veis con una camiseta ahora vale tenemos ya conseguir todas las solicitudes especiales que yo no las voy a conseguir yo voy a ir full historia hacer las misiones de aquí abajo vale conseguir todas las misiones esas también te da otro logro vale otro trofeo pero nosotros vamos a ir full full lanzamiento full full historia es que leí de ahí lanzamiento por los hombros es que es a 5 lanzamientos sobre hombros vale vamos a ver a ver si ahora por hacer las misiones los desafío bueno esto me flipa tío no se ha estangado tío si te he cogido te reviento vale lo bueno que por este lado se reparan voy a morirme tío devolver devolver los objetos que te lanzan los enemigos también es también es otro trofeo o logro vale menos mal que me ha repuesto la vida completa porque coger pizzas también hay que coger 20 trozos de pizza ¿vale? que probablemente en el modo historia a lo largo de todas las partidas llegues a coger 20 trozos de pizza imagino me he tenido que meter si no no me lo tengo vale ahora vienen las motos no hay manera tío es nota ah vale si ostiene el aire y pulso el ahí me tira un otro especial diferente vámonos tenedme cuidado de no caeros ahí en la alcantarilla me falta derrota a gota enemigos usando trampas perfecto y haz 5 lanzamientos sobre hombros no sé a qué se refiere con los 5 lanzamientos sobre hombros tío voy a ver si aquí se refiere a esto no no vale 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 ya te ha ido otro enemigo rocksteady ya le he quitado media vida tío suéltame suéltame hijo puta vale ya está casi hecho vale perfecto segundo segundo completed vamos al tercero hemos descubierto por supuesto la zona de esa baja vale mutantes en broadway episodio 3 ese va a ser el va a ser el enemigo supuestamente no ah no vamos a ir en el coche wow qué guapo tío ah no pensaba que íbamos a ir en una persecución pero sí claro efectivamente vamos en el igualmente vamos en el ah es como el nivel bonus ¿no? no he logrado superar el nivel indesne pero tío vamos loco ¿cómo voy a pasar el nivel indesne? flipado what the fuck hay que tener cuidado tío la la visión espacial de los de los robots no termina evitando recibir daño más de dos veces con obstáculos nada eso son son se puede conseguir fácil la verdad pero hay que mirarlo antes y no quiero condicionarme no quiero jugar condicionado no quiero no quiero jugar no quiero jugar condicionado tengo que matar a 7 de tal manera tengo que matar a no sé cuántos de what the fuck vale me estás jodiendo loco aquí ni pizza o qué aquí me matan esta gente esta gente me matan ya pero bueno continuamos utilizamos un un continuo porque vale ese este lo he añadido es que es una locura tío ahora me da pizza loco porque vendrá el bot final o algo de eso ¿no? es que están en un plano que no le puedo hacer nada tío están en un plano que es una jodienda ¿eh? tengo que tirar el especial porque si no me iba a llevar dos horas peleándome con esos es que este personaje tío no va muy bien para para esta zona tío complicado esta zona ya que están en otro plano ya y lo tengo que matar vale aquí ya viene el boss que antes no sirvió parece que absolutamente de nada camión monstruoso aplasta tortugas antes no sirvió de nada ya os lo digo yo hay que esperar a que lance cosas o algo no yo no esperaría ¿le puedo devolver eso? no creo que no nada sí está hecho ya ya está hecho let's go episodio 3 completado destruir a las tortugas vale vale no sé yo si no sé yo si vamos a tener mucho si va a ser muy largo ¿no? bueno vamos a seguir copapungueando ¿vale? como ya os he dicho antes veréis cortes y tal porque no puedo grabar dos horas y media seguida pero sí quiero subir el juego completo así que así que vais a ver el vídeo completo a ver calma te vais a ver el vídeo completo me vais a ver con gafas sin gafas con diferentes ropas claro logical e intentando sacar los máximos de de logros posibles me tengo que concentrar ¿vale? que es que lo estoy jugando en normal no lo estoy jugando vale vale me estoy comiendo helado loco hay que romper vale he encontrado un diario secreto un coleccionable hay que hacer ahí el pavo tío ojo 91 que podemos si no lo digo ahora muy alto inseguro que ahora me pegan un golpecito claro siempre que lo digo me pegan un golpe necesito un trozo de pizza ya necesito un trozo de pizza ya no he corrido sin querer tío me voy a morir me voy a morir necesito aquí está mi pizza caray ojo eh arraso cuidado no tío ci he saltado que falso tío venga me voy a morir ya y atrás hay algo no 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 has conseguido super heroides mas de tres veces vale tío es que como evito esto chaval bicho encantado bicho encontrado what the air esto que es y los monos me tiran cosas tío pero porque los monos tiran cosas loco tío puto a los monos cabrones ¿Os reviento, perro? Vale Esa pisa me ha hecho Me ha hecho, vamos, lo más grande del mundo Maravilloso Aclaro que me iba a comer la flecha Es que no me acuerdo nunca Que puedo saltar dos veces, tío Vale, aquí viene la No me acuerdo nunca que puedo saltar dos veces, tío Ojo, eh Camaradas de jaleos Voy a morir ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Madre mía, tío! Vale, hay que mirar abajo, tío Me muero ya Y voy a continuar y ya está Ah, vale Es que me puedo caer también Me puedo caer también Me puedo caer también en los agujeros que él crea Hay que tener cuidado con eso Eso sí que no lo sabía Bueno, no es difícil, tío, pero es un coñazo, eh Hay que conocerse Ahí se tiene que me irse ya, tío Ya está bien Pesadilla Le hace daño a su compañero Eso está bien Joder, qué pesados son, tío Me ciega Joder, qué pesados los bosses estos, tío Están todos a uno y al final muero Vale, uno listo y ese también ya Muerte ya, loco Milla Qué perdón, ni vete y anda que te agarra entre BCA Ah, vale Pues fácil Easy Vale, vamos al 5 Alcantarillas de Nueva York Vamos a ver los desafíos Vamos a ver los desafíos por conocerlos Derrota 5 enemigos usando trampas Derrota 5 enemigos usando golpes fuertes Evita recibir daño más de dos veces con obstáculos Vale Muy bien Aquí abajo puede que haya algo No Estoy a punto de subir el nivel otra vez Vale Vale Hay un logro que me gustaría hacer Que es hacer 250 y pico de daño Sin que te golpen Básicamente un combo de 200 y pico Pero 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 me da a mí Que va a ser Porque cada vez que lo digo siempre What the fuck Hay otro logro que es conseguir También Conseguir Creo que son 20 trozos de pizza Que se puede conseguir 11 11 tío Que mal Me habrán tocado tío Sin darme cuenta Vale Solo he roto 2 de 3 Hostia Que me ha mordido Que puta Que bueno Que bueno Que bueno Niño Vamos Es go Dale Revienta 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 No No tío Me quitan el combo Siempre No La leche Es raro Que no me quitaran el combo Ha comido entero Lo que haces Crack A ver tío Me está rayando Ah mira Que bueno El secreto No me imaginaba yo Que ahí estaría la zona Esa tío No me sale tío Derrota 5 robots Usando golpe fuerte Golpe fuerte ¿Cuáles son tío? Ah vale Cargados tío Vale tío Vale tío Vale tío Soy tonto Dejándolo pulsado Y por eso Me ha hecho daño Y no pasa nada No hay problema Hemos hecho 2 de 3 Nah Bastante fácil tío Lo desafío Eso de los bichos Desagradables No sé Que carajo Es tío Otro trozo de pizza Viene bien para Tengo que abusar De estos débiles Tengo que abusar A ver si se queda Bugeado Y si que pasa 0-150 aquí Ojo tío Como se quede Bugeado Lo hago eh Ahora se quede Bugeado tío No te creo Es 200 y algo Creo Creo que 250 No voy a pausar Ahora mismo Voy a probarlo Voy a hacerlo Hasta 300 A la voy No se ha pesado Con el go Let's go Creo que sí Aquí está Aquí está el combo A 250 golpes A 250 golpes Consecutivos Ahí te quedas Qué bueno tío Ese bug Qué buenísimo tío Let's go 275 eh Bueno Podríamos haber hecho ahí Yo creo Podríamos haber hecho ahí Podríamos haber hecho ahí Lo más grande ¿Qué haces? Uh The fuck Vale No puedo No puedo Matar a esas ratas Me pira tío Está medio muerto ya tío Le queda Pero no quiero Que al final Me matarán las ratas Estas de mierda Le queda Un toque literal Me matarán antes ¿Apostamos A que me matara antes? Sí Probable Vale Pues no El reviento Perro Vale Pues Esta misión Ha sido bastante productiva Porque he hecho Un logro que me preocupaba He hecho un logrito ahí Que me preocupaba De 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 250 de combo Así que Se ha buggeado Importante Y aquí también Tengo otro Flautista De menin Vale Cuérdate las colacas Real de la ciudad Y derrota Lo perfecto Dos logritos En esta misión Vamos a ver Colapso del centro comercial No creo que sea Este el final del juego No me cuadraría Tengo que Aquí ya lo que me preocupa Es Hay que romper cosas Otro logro es romper cosas Vale Que lo tengo ya Bastante Ahí está Acabable Ah Sin usar un super ataque Es que me da igual Tío Paso No me agarres Loco ¿Qué es esto? Vale Es que Ya lo pillo Buah chaval Me ha cogido ahí de imprevisto Que flipas Vamos a ver El por culo Que está dando el nota Venga tío Pírate ya Hombre Moriré Moriré El exceso de confianza Yo creo que Me he quitado ya El trofeo Que me preocupaba Del medio Y el de los combos Y ya sé que me lo paso Easy Así que no me preocupa Mira aquí tenemos Otro trozo de pizza Mira esta fase Viene bien para Limpiar Los escenarios Perfecto Hemos encontrado Bastante cositas Nos vamos a quedar Nos vamos a quedar Muy cerca Casi de los De los miles O a puntito De poder conseguirlo Ahora vamos a ver Todo lo que hemos llegado A conseguir Pero yo creo que si Lo intentáramos Seríamos capaces A ver tío No seas pesado tío Que si lo intentáramos Llegaríamos a conseguir Los miles Lo que pasa que Muchos sabéis que yo soy Full playstation Full playstation Me refiero a Conseguir los trofeos allí Los platinos Porque desde siempre Lo he intentado En esa plataforma Entonces Tengo todo allí Vamos a ver Vale Hay que reventar esto Hay que reventar Esto Necesito una pizza Aquí ya Ahí está Estaba claro Vale Pulsa Y para una voltereta De ejecución Perfecto Vamos Viene de compra Tan Pancho El otro Ahí está jugando Al Street Fighter ¿Qué es eso de ahí? Hay que devolverlo Hay otro logro Que es Devolver Las cosas Que eso En cualquier momento Lo podéis sacar Sin problema Si vamos rompiendo Todo En todos Los niveles Vale Este no creo Que se haya Albo final ¿No? Puede serlo Pero Tempestra What the fuck Vale Hay que darle un poquito Hay que darle un poquito Y salir corriendo Joder Como madurde Tío He saltado Justo a tiempo No sea Falsísimo Estoy con el A Q Ahora los de la B What the fuck Es que entre ellos mismos También se aturden Que eso es Muy bueno Me voy a morir He saltado a tiempo Pero Nada Me muero No pasa nada Continúo De sobra Va chaval Vamos a ver Vale Me gusta que entre ellos Se peguen Está muy bien Eso No me da tiempo A saltar Tengo que pegarle Siempre un golpe Menos Tío Tengo que reventar Tengo que reventarte Ya Episodio 6 Completado Tiene pinta Que arranca Eso Y ahí está Y ahí le vamos A poner la cabeza Tiene pinta De que le vamos A poner la cabeza Del boss Tuve la desbloqueado Una solicitud Especial de veneno Consigue Las cintas Vale Venga Vamos a La misión 7 Ya os digo Vamos a ir 100% A por las principales ¿Vale? Pégame 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 Más veces Crack Oh que bueno Tío No esperaba yo Esa reacción Vale Han lanzado A cinco enemigos Agujeros ¿Por qué nos saltan Loco? Esto no se puede romper Tío No Sale algo Lo sabía Tío ¿Qué es esto? De evolución Vale Ya hemos hecho Desviar 10 proyectiles Eso se puede hacer En cualquier misión Cualquier misión Que te lances Se podría hacer fácil Ya os digo No voy a por los 1000G Porque No lo tengo en play Si lo tuviera en play Es un juego Que yo creo Que es bastante Asequible Para conseguir los 1000G Y jugando con amigos Y tal Es bastante Asequible Ahora vamos a ver Qué es lo que me ha quedado Poder infinito ¿Esto qué es? Eso de poder infinito Lo he cogido pronto Debería haberlo dejado Un poquito más atrasado ¿Otro logro? ¿Modo CD? ¿Esto qué es? Le hace 16 enemigos A la cámara Ah, ahí sí Le dais Lo cogeis Y le dais Para Le dais Hacia Le dais Hacia Hacia abajo Y ya está Lo que pasa es que A estos tochos No se le puede hacer ¿Veis? Se le puede hacer Pero cuando ya están tocados No del tirón Cuando están recién Salidos No se le puede hacer Porque son bastante Más tochos Vale La cinta VHS Vale Reventado Esto se puede caer Lo sabía No se le puede hacer Ha derrotado enemigos Huchando trampas Bueno Los conos No sé yo Hasta qué punto Un cono Cuenta como trampa Pero vale Eh, ahí hay un bicho Que tengo que pillarlo Madre mía No hay peña aquí Tío Yo hay enemigos aquí Que no recordaba Tío Es de loco Es de loco Es de loco Ya todos juntos Y ya Qué bueno Que se choque A este Se le va la olla Cortando combustible A este lo voy a matar ya Que ya se muere Ya este No debe de haber problema Bueno Espero Ya Ya no Ya está Ok Dios Ha completado nivel Sin caer En ningún agujero Ah, perfecto No sé yo Si hay Si hay algún tipo De logro De Vale Vamos a ver Payasos Evita Que vivo Y escaper En modo historia Vale Fácil Ha completado Suicida especial A mi No voy a visitarla Para recibir una recompensa Ah, vale Que es que Vale Las visitos Si es que Consigo cosas Vale Me dan cositas 75 puntos Y qué No me vale de nada ¿No? Vale Vamos a hacer el último Por hoy Que ya Pues Veréis en el siguiente vídeo Con otra careto Con otra ropa Odio estos niveles Tío No Tío What the fuck Aquí también tiene que haber Aquí también tiene que haber Otra misión De no sufrir más de dos golpes Con obstáculos O algo así Vale Me parece bien Que ellos De comer los obstáculos Por mí La banda sonora Muy buena Que es arriba Tío Velo Sabía Pero es que No te lo ha marcado Bien Tío Necesito una pisita Os lo tiro ya Dame What the fuck Ven para acá Tío Toca huevos No te lo ha marcado Tío 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 a ver si somos capaces de es que a esta gente hay que darle desde arriba y es un poquito coñazo no entiendo como me la ha dejado pasar soy gilipollas hermano no entiendo como me la ha dejado pasar tío soy gilipollas el exceso de confianza tío tengo ya la habilidad pero no la voy a tirar porque para uno no me merece la pena tío tiene que echarme otra pizza ahora sí y el boss ya ya tenemos que estar cerca del final porque estamos viendo ya ahí la estamos viendo ahí ya la torre la torre digo la hay que conocer como hay que conocer como ataca esta o este vale le he golpeado sin querer a él vale perfecto no no muero creo que no muero claro es que va chaval quiero acabar ya con él puedo acabar con él del tirón ya perfecto bueno nos hemos quedado uno de vida vale ya creo que tiene que ser casi pues no lo sé pero bueno, seguimos grabando venga, proseguimos vamos a darle cañita yo creo que ya lo que queda lo grabamos ya aquí del tirón a ver crack no se mueve ya vale vale, hay que mirar el suelo bien voy a tirar eso ya porque me está tocando un poco la moral vale, listo, vámonos joder, no me acuerdo de las aquí en maderas, tío que sí, lo intento, loco joder, con la maderita, loco vale vale vamos a romper bueno, vamos a coger el poder vale, me encanta este poder vale 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 seguimos vamos a ver vamos a ver crack en serio vamos a ver vamos a ver loco que te estoy reventando voy a utilizarlo ya porque me está tocando la moral S vamos a ver vamos a ver ahí está que me viene un poquito de pizza voy a pensar en un momento tío voy a pensar en un momento tío voy a pensar en un momento tío tengo el poder tengo el lanzamiento ya sobre el hombro tengo ya todos los desafíos pero me queda de los dos enemigos usando trampas vale ¿qué es esto? va a explotar un globo ganar minijuego bueno voy a explotarlo todo por si no miran algo joder 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 vale él no se cae con esas trampas tío los conos tampoco le sirven nada estoy frito de vida aquí me muero pero bueno tengo cuatro vidas tengo cuatro vidas que no hay problema por eso a ver dónde sale ah que me la tira vale pensaba que yo le podía dar no me puedo caer yo pero sí le puedo dar estoy a uno me voy a morir no pasa nada me golpea tío vale la tortuga ninja las que están ahí montándose vale vale que bueno que le ha explotado a él ya está a uno literal le da te mueres vale seguidme adelante vamos rapidito que terminamos el juego ya en este último push ha desbloqueado una solicitud especial perfecto esto que es un modo de juego consigue los bichos de la tarde para ganas punk vale seguimos silicon alley me encantaban estos robots eran unos tocapelotas de cuidado en las películas y eso no los robots creo que no se pueden coger ni puedo romper eso ni puedo romper eso ah no salen de ahí estaba claro para por el ninja extrañadido vale perfecto pulse rb contra rb para activar el modo vale ahora mismo solo tengo dos barras lo mato ya ok cuidado rush no si estaba en cuenca ¿cómo me vas a coger falsísimo? hay que esto ¿me podría rellenar la barra? no lo sé cinta con hs vale mira como dice quiere poner esa pizza por supuesto aquí arriba también hay algo más tengo que romper todo lo que pueda para el logro de romperlo todo what the hell me ha obligado vale vale me da igual lo de lo de desafío eso realmente no sé para qué sirven quizá consigue para conseguir un logro pero bueno lo veremos después cuando terminemos el juego completo veremos a ver qué nos ha faltado para el 100% para los 1000g vale vale otra barra quiero probar la tercera para ver qué hemos conseguido aquí aquí ya consigo la tercera barra tío creo ahora la probamos en el bosque tiene que estar cerca ya que pone destruye vale ya hemos destruido todos los objetos perfecto ahora me falta coger X cantidades de pizza está rayando eso otra vez no quiero tirar todas las habilidades porque imagino que tengo ya al boss cerca entonces no quiero desperdiciarla voy a tirar una aunque sea porque al final voy a morir no voy a tirar todas no me voy a arriesgar no loco me cago en la leche me muero let's go empiezan a escupir bichos tío y te atrapan hay que ir a por los grandes que son los que echan más pequeños a ver si termino ese tiene que estar listo vale voy a ver si saco ya la barra y lo voy a intentar sacar no puedo toca pizza ya si hemos comido todas las pizzas hemos comido 20 pizzas perfecto en este nivel hemos hecho también una buena limpieza casi me queda uno tío joder ¿por qué está medio cubierto tío pegamos y pero No tengo otra vida a mí ¡Está a punto de darme! ¡Estoy muertísimo ya! ¡Uff! ¡Me he quedado literal a uno! No, no somos amigos crack No somos amigos crack, episodio 10 ¡Comabunga! No, por final es ese, está claro ¡Joder! Yo pensaba que el nivel iba a ser como más pequeño Stampea a dinosaurio, vale, tiene que ser el típico nivel este de movimiento, ¿no? ¡Ah, o no! Vamos a ver con la lancita ¿Qué se ha hecho? Se fuman raro, tío Ah, claro que había trabajado uno ahí Buah, hay mucha gente allá Vamos a ver Esto lo puedo romper, hay que romper todo, ¿eh? Tengo que seguir rompiendo cosas Tengo que ir rompiendo cosas porque... Porque necesito... Pizzas... Vamos a ver, tío Bugeadísima ahí en esa esquina y no me dejaban salir Tengo como un hiperpoder ahora, raro Es que atacan de lejos, tío Vale Un bichito Que pesado es, tío, con el bloqueo Vale, otro logro, una nueva tienda de antigüedades, ah vale, he conseguido cinco coleccionables diferentes, perfectos, llevamos una buena limpieza de logros y trofeos. Se buguea y empieza a disparar como un cosaco, imposible, imposible, vamos a ver. Vale, a ver si este super poder me vale. He la cura, he la cura cuanta peña, tío. Poder infinito, vale. Venga, tío. Voy por morirme ya. Literalmente a uno. Uff, vale. No, voy a ir focus a ver el capitán. Mira, extra, let's go. Continuamos. Pues... Capítulo 11, listo. El Imperio contraataca. Voy a ver el Imperio en modo historia. No vuela, laboratorio secreto, porque le tiene que ir a poquito, eh, relativamente al juego, imagino. A ver si la cámara mejora. No, 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 no. Vámonos. Cuidado que aquí no podemos hacer pupa. Vale, lo sabía. Aquí es evitado lo de hacernos dos veces daño en... Pero es que me es... Como no sé ahora mismo para qué sirve... Eso. Perfecto. Y nos vamos, ok. Vamos primero por los grandes. Siempre. Mira, hay una pizza. Toquéis. Tengo que tener cuidado porque... Hay que tener cuidado porque... Porque eso... Vamos a ver. joder, que pesadito de la nada, tío estoy a uno literal muero ya si lo he tenido cuatro vidas, tenía cinco ¿qué hago con esto? ¿qué es esto, chaval? a ver, tío, eres tonto, ¿eh? lo he cogido ¿esto por qué no se rompe, tío? vamos a ver vale, perfecto en todo el medio vámonos tengo poder infinito, así que voy a reventar esto no, si salto dos veces, loco vamos a ver Ah, tío, es que los grandes estos son muy pesados, ¿eh? Joder, si son pesados, hermano, muero. Tengo vida de sobra, ¿eh? Por eso estoy tranquilísimo. Joder, es que tienen como una doble vida, bueno, básicamente le dan la vuelta, pero, como no te des prisa, te putean los notas. Volador mutado, vale, los voladores son una jodienda, tío. ¡Buah! ¡No! Vale, el momento que baja es cuando hay que reventarlo. Pero, es pesado, tío, porque cogerle el buen plano. Ah, está medio muerto ya, ¿eh? Hay que tener cuidado ahora, ¿vale? ¡He saltado, bro! ¡Uh, ahora son más rápidos! ¡Uh! ¡Madre mía, chaval! Se te va a la olla. Se te va a la olla. ¡No, no sea falso! ¡Complicado, tío! Ya se muere, ¿no? Vale. Ah, sí, lo he tenido tres vidas. No vamos a gastar un continuo nunca. Bueno, toquemos madera, claro. ¡Como ponga! Seguimos. Ya está creado, ¿vale? Ya está creado y ahora en otra región tiene que ser el boss final. Yo imagino que este tiene que ser el boss final, sí o sí. Vale, he completado una solicitud ferrana, que no me importa. Vale, este tiene que ser ya la zona final. Ah, no, no, que hay más. What the fuck? Tecnódromo... Reacondicionado. No tiene que dar mucho, tiene que dar las más o tres fases más, quizá, ¿eh? Imagino. ¡Uh! Mira la roca. Oye, poca broma, que son duros, ¿eh? Vale, suerte, tío, que me da el nota abajo. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. vamos a esperar a que venga unos pocos esto tiene pinta ya de ser más feo todavía vale, ya limpiare eso necesito un trozo de pizza ya no sabía que se podía romper, sin querer hemos encontrado ese tío estupendo si lo tiene un jugador, 4 vidas, muy perfecto son durísimos va, la mia vida es que hay cosas que no se sabe que se pueden romper a ver a saber que uno en uno no tenga problema porque además voy consiguiendo bastantes trozos de vida a ver y por qué me voy si quedas ahí vale Si te sale del mapa no te puede golpear, si tengo suerte, perfecto acabo de cargar otro Vale, boss no? Si General Track ¿Qué hace? What the fuck? No, estoy más muerto que muertín Pero bueno No pasa nada porque tengo 3 vidas todavía De nuevo Vale, voy a intentar ahora Pegarle con todo Ya está Perfecto, si no no, le hace falta cargar una birra de habilidad Una barrita de habilidad y listo Joder, tío Qué pesados son Por nada Voy quitándome del medio Eso puede romperlo, no? Si, la rompe ya Joder, qué locura Ay, me cago yo también, Dios Vale, vamos a ver si somos capaces de cargar a 2 Y tenemos ya 2 cargadas Perfecto, rápido, rápido, rápido Voy a ponerlo gordo No, no creo que sea algo final Si no, no me cuadro un mundo nuevo Digamos, para esto Eh, eh, eh Pero si no le he hecho uno de vida What the fuck? No le estoy quitando nada ¿Por qué no le he quitado nada, tío? What the fuck? No lo entiendo Ahora Tiene que sobrecargarse, tío Así de normal no puedo Tiene que ser Después de hacer toda la rutina de ataque Vale, lo pillo Tengo que defenderme sin más Y luego hacerle el ataque El ataque guapo O bueno O no O se lo puede tirar Se lo puede tirar a la pantalla Acabo de caer ahora, tío Acabo de caer ahora He muerto por no haber caído antes Si yo acabé antes Desde el primer momento Me reviento No he caído, tío No he caído Que le podía tirar Que le podía tirar Para la pantalla Si me llega a acordar Que la puedo tirar Para la pantalla Lo hubiera reventado Otro Limpieza en pasillo 4 Detiene la reconstrucción Tiene que quedar poquito ya No me cuadra No creo que nos vayamos A ir a otra región Ya ¿Qué es esto, hermano? Los enemigos, ¿cuándo? ¿Cuándo? Está a punto de conseguir Nada en el último segundo No me ha dejado cargar La habilidad Qué bien Eh, algo What the fuck ¿Eso qué es? Un trazo de pizza Raro, ¿no? 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 Si es que no se trata De que me agarre Que no me agarre Es que necesito Matarlos, tío ¿No? ¿No? Ah 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 Vamos a ver Joder hermano, vaya Está bien, tío Pesadilla Vale Necesito una pizza, ya Menos mal ¿Esto me tiraría para arriba? No sé si eso me tiraría para arriba O sea, tiraría algo de ahí Vale, estaba claro que iba a salir algo de ahí ¿Y eso de las tortugas ninja ahí dibujado, tío? ¿En la piedra? What the fuck Me quemaba, tío Lo sabía Vale, estoy listo también Te iba a decirme da igual que Varme Pero no pensaba que me quedaba tan poca vida Vale ¿Esto qué es? Ah, coño Es como si fuera Un token que si le doy se le lanzaba una piedra What the fuck Qué bueno, tío Me ven cuando tiene una bajadita de FPS curioso, cuanto menos ¿Encuentra todos los cameos en el modo historia? Vale Pues lo he encontrado todo Guay ¿Encuentra todos los cameos en el modo historia? ¿Encuentra todos los cameos en el modo historia? ¿Encuentra todos los cameos en el modo historia? Vale, no debe de haber problema en que yo la reviente relativamente pronto No, no me preocupa No, no me preocupa Tengo yo ¿Me sueltas? A1 literal Está A1 literal Vale, episodio 14 Ya sí tiene pinta de que será el último, ¿no? Ahí está Hereder Y tendremos una doble pelea, imagino La de Hereder No No lo sé Ronditas del mundo exterior Aquí tendremos primero al de la cabeza rara Y luego tendremos a Hereder, ¿no? Y luego tendremos una doble pelea, imagino 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 odio estos bichos grandes que pesadilla vale vámonos cuantos bichos tenemos? tenemos ahora mismo 5, estamos bien, vamos soledísimos supuestamente este no me ha agarrado, que yo he tirado delante del superpoder, pero vale que locura no sé si con dos amigos o con alguien más sale la misma cantidad de enemigos pero muchas veces no termina uno de dar abasto con todos los enemigos que van apareciendo vamos a ver vale, aquí está el cerebro, este no me acordaba del nombre, tío, ¿cómo se llamaba? vale, vámonos para arriba es que si no se unen todos, yo no puedo tirar el especial vale, vale vale ¡Poder, compadre! ¡Odio, tu enemigo, tío! Además, parece una puta pisa, tío, derretida. ¡No te creo! ¡Ahora! Nada, me muero, me quito una vida, no pasa nada, solo queda ya uno, y me lo quito en medio ya. Ahora sí, a ver si subo ya un nivel. Necesito recargar 100%. Vale, lo tengo en nivel 3. Lo he tirado por aligerar, pero realmente no hubiera hecho falta. ¡Buah, chaval! ¡Cerebro se llamaba, ¿no? Creo que se llamaba Cerebro, tío, no recuerdo el nombre exactamente, ¿eh? Pero si ahora es este, y luego en la siguiente tiene que ser ya el Reverb, tío. ¡Runch! El Cerebro, sí, sí, tiene que ser en español, creo que lo llamaban Cerebro, tío. ¿Y ahora que le golpeo? ¿No, le tengo que golpear al otro? ¡Buah! ¡Buah! ¡Está lo bueno! ¡Está allá! ¡Se murió! Y ahora ya sí tiene que venir al Reverb, ¿eh? No queda más remedio. A lo mejor en este nivel no, pero en el siguiente ya sí, así que tiene que ser el final del juego. El Cerebro, digamos, era como la segunda, como la segunda, el segundo boss gordo. Ahí está, Redder. Va, ¿cuál es? ¡Uh! Valen todos, creo, ¿no? Y parece que sí, pero bueno, solo hay uno de verdad. Me da igual, me da igual. Vale. No, todos no son, efectivamente, a todos se le pueden hacer daño, pero todos no son los de verdad. Todos no cuentan el daño infligido. Es el de la derecha, el del centro. No, todos no son los de verdad. Let's go, GG. Has completado el nivel evitando recibir daño más de 3 veces de obstáculo, ok. Como nunca. Bueno, pues esto sí. Ah no, pues nos quedará un sitio más, ¿no? Sí. Vale, ¿quieres salir del mapa del mundo? ¿Dónde tengo que ir ahora, tío? ¿Cuál era de la señora? No me cuadra ya más, tío. No me cuadra ya más, loco. Vale, la estatua de la libertad, tío. Básicamente, hay que pegarle a... Ha superado el nivel sin utilizar hiperataque. Me da igual eso. ¿Se regenera de vida o es cosa mía, tío? Es muy raro, eh. Vale, le he quitado bastante vida. No sé si es que estaba hiperbugueado. Uh, me quita toda la vida. What the fuck? Creo. Lo que me hace, me manda a esta gente para cargarme. No, no puede ser esto si es muy fácil. Ha sido muy fácil. Y nos lo estaba pasando creo que en modo normal, no puede ser. Muy fácil. Tiene que venir otro, ¿no? Sí. El Reader. Super el Reader. Buah. Flipa flipa con este. ¿Cuándo le hago daño a este hombre? ¿Cuándo le hago daño a este señor? Ahora. Vale, es el típico que hay que aguantar hasta que... Se canse. Ahora. Es el típico que hay que aguantar hasta que se canse y ya está. Ahora. Ahora. Ah, no, ahora no. Es la siguiente. ¡Ah! Me quedan cuatro vidas, eh. Lo hacemos de sobra. Ahora. Date prisa, tío. Necesita. Le quito muy poco, tío. Tiene que haber una opción. Ahora de que le quitemos un poquito más o algo, tío. Le he hecho cuatro ataques, tío, y no le he quitado ni la mitad de la vida, eh. Ahora. Me falta algo, tío. Es que así es un final muy aburrido, tío. Es un bot muy aburrido. Un bot un poquito absurdo, ¿no? ¿Ya? No puedo. ¿Ya? No puedo. ¿Ya? No puedo. Ahora sí, el bot sí ha cambiado, ahora sí me gusta. Que se vuelva más loco y pierda como más agua en la leche. Ahora. Puedes. Nada. Los migas de este juego son súper fáciles, eh. Pueden conseguir súper fáciles. No descarto conseguirlo en play, eh. Corre, corre tío, no le des vida ahora Mi venganza imposible Nueva York está a salvo, temporada entera, completa el modo de historia Y ahora me tiene que saltar otro Puede asegurar que el red ha caído ante los protectores de la ciudad, los wallbiones Verde del bien, los mismísimos guerreros con membranas Las ranas punk, what, venga ya Como ha acabado con Crown, Nike puede dedicarse a lo que más le gusta a la fiesta Esta noche yo tengo fiesta amigos, familia, pizza para siempre Ahora como nos hemos pasado al modo historia ya vamos a poder jugar con el de la más cara Que no me acuerdo el nombre tío ¿No? ¿O no? Vamos a verlo rápido a ver que nos dan cuando terminemos Como Abunga, gracias por jugar, gracias a vosotros por hacer Aquí está, el desbloqueador Casey Jones, no me acuerdo del nombre Bueno, pues hasta aquí, bueno voy a darle de nuevo Efectivamente, pues hasta aquí todo Hasta aquí todo, vamos a ver Me queda, desbloquea todos los finales en el modo historia Todos los finales, que no sé este cómo serán Uno de siete Uno de siete, ojo Ah, pasárselo Va a ser pasárselo con todos los personajes, seguro Completan el modo arcade, perfecto Completa el modo arcade en mayor dificultad, perfecto Completa el modo arcade sin usar crédito Ah, este era sin usar crédito Completa una fase en cualquier modo multijugador, sin problema Hay diez ataques en equipo con multijugador, fácil Revive un compañero multijugador, perfecto Anima al mismo compañero tres veces, vale Completa todas las solicitudes especiales en modo historia, vale Alcance el nivel más sin poder con todos los personajes en el modo historia Y lo he hecho con uno de siete Estos milgens son súper fáciles Estos milgens son súper fáciles Ah, estos milgens son súper fáciles Si queréis hacerlo, lo tenéis aquí el 90% de la guía Es bastante asequible Así que nada gente Espero que os guste el vídeo Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos por verlo completo Si os lo habéis comido conmigo Y nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Si os ha gustado que le deis a like, que compartáis, que os suscríbete Que es totalmente gratis Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!